Bueno, a mí me gustaría, ¿pueden cantar un poquito más? Yo acá lo que he rescatado de todos los que saben realmente, es como que vieron que anduvieron muy bien, pero que por ahí no ensamblaron también por ahí en algunos momentos. Esto es lo que recojo de acá, de los integrantes importantes de nuestro jurado. Digo, ¿puedes hacer algo más chiquito? Una canción que puedan cantar los dos ahí que, no sé, en este momento no sé ni cuál van a ser, no sé, pero si tienen preparado algo. Parece chiquitito para que la nena siga en este estado también, no para que pegue unos gritos que salga corriendo para aquel lado, ¿entendés? Algo así, a ver, toquete. ¡Suscríbete! Y me amarás, te amo sin principio ni final. Y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. Señores, bueno, vamos a ver el puntaje del jurado de Canta conmigo ahora, para el amigo Enzo Huesito Flores, para Agustina Sol Pereira, el puntaje de esta noche que le corresponde a...